¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! Hace unos meses hice un video de cómo despertar con el pelo más lindo y les di mis trucos y les hablé sobre mi rutina y a ustedes les encantó este video y se me ocurrió hacer lo mismo pero con la piel. Hoy les quiero mostrar 9 cosas que pueden hacer antes de dormir para que al levantarse al otro día tengan la piel súper suave, hidratada, luminosa como todas la quisiéramos tener y les van a servir, se los prometo, empecemos el video. Y antes de comenzar quiero mencionarles algo que aunque parezca muy obvio es demasiado necesario antes de dormir y este es como el primer paso para amanecer con la piel linda y es desmaquillarse. Tengan una rutina, tengan sus productos para retirar absolutamente todo el maquillaje no importa la hora en la que lleguen, así de esta forma nuestra piel va a respirar durante la noche, vamos a evitar que nos salgan granos, irritaciones y todo este mundo de cosas que nadie quiere. Les voy a dejar por acá mi rutina de noche por si quieren darse una idea de las cosas que yo hago y listo. El primer punto para amanecer con la piel de nalga bebé luminosa, hidratada, perfecta es el tema de las mascarillas. Entonces yo les voy a mostrar 3 mascarillas que pueden hacer que en serio les van a servir y van a amanecer con la piel hermosa. La primera es esta que se las mostré en mi Instagram, las que me siguen en Instagram saben cuál es y es como un lodo para la cara, se deja durante 20 minutos y deja la piel espectacular. Esto lo que hace es que ayuda a desinflamar de pronto si tenemos algún granito, ayuda un montón en la parte de acá de la nariz como esos puntos negros inmundos que nos salen, ayuda a sacarlos, a que la piel no esté tan grasosa, la deja súper lisita, ya van a ver, con la cara totalmente limpia. Las 3 mascarillas que les voy a mostrar son con la cara limpia, entonces ustedes ya digamos que terminaron el día, se lavaron su cara, se desmaquillaron y vienen las mascarillas. Yo tengo esta espátula que me parece maravillosa para hacer mascarillas y lo único que hago es aplicar un poquito y empiezo a esparcirlo por toda la cara. La idea es que hagan estas mascarillas por ahí unas dos veces a la semana y si de pronto no quieren hacerla en toda la cara, sino de pronto en un área donde tengan más problema, por ejemplo en la nariz, pueden hacerla solo en la nariz, pero yo les voy a mostrar cómo lo hago en toda la cara. Algo así quedaría aplicada la mascarilla. Voy a esperar 20 minutos y ya les muestro cómo se ve la piel cuando se absorbe. Y bueno, ya han pasado varios minutos, siento que no puedo hablar, estoy como así. Esta mascarilla yo la recomiendo si ustedes tienen la piel de normal a grasa, si tienen la piel muy sensible y se ponen ross con facilidad y les da alergia a algo, no se las recomiendo porque la verdad es que sí, como que deja muy seca la piel y ese es su objetivo y reduce los poros un montón. Entonces para las niñas de piel sensible, tranquilas que ya ahorita les muestro una mascarilla que funciona perfecto para ustedes. Les voy a mostrar rápido cómo se ve, me voy a lavar la cara y les muestro el resultado final. Ya está lavada mi cara solamente con agua, no apliqué ningún jabón ni nada. La idea es que hagan esto antes de dormir, después aplican una crema hidratante en toda la cara y ya están listas para acostarse. Si ustedes pudieran tocar en este momento cómo se siente mi piel, quedarían en shock porque en serio queda demasiado lisita y demasiado suave. Esa es la mascarilla número uno que les quiero mostrar. La pueden conseguir en la página de Glam Glow, no sé en Bogotá dónde la venden, creo que todavía no está, pero esto es un 10 de 10 por 10 a la 10 por siempre, me encanta. La segunda mascarilla que les voy a mostrar es para todas las que les gusta lo más natural, que de pronto no tengan tiempo de ir a comprar este lodo ni nada de eso y quieran hacer algo más sencillito, lo único que necesitan es un poquito de agua y avena. De las hojuelas de avena que todas tenemos en nuestra casa, porque la mamá la tiene guardada, de esa van a coger un poquito. Lo único que hacen es echar un poquito de agua y unas 3 cucharadas de avena o más o menos ustedes miden la cantidad para aplicarse en toda la cara. Cuando les quede así como un poquito pegajosa, pero no totalmente líquida, ya saben que está lista. Y a mí me gusta hacer este tipo de mascarillas antes de dormir porque siento como al otro día mi piel me lo agradece. Entonces voy a aplicarla y ya les muestro. Algo así quedaría la mascarilla de avena, es súper fácil de hacer, solo necesitan agua y avena. La dermatóloga me dice que es muy buena porque sirve para todo tipo de piel, entonces si tienen la piel normal, si la tienen seca, si la tienen súper grasa, les va a servir para suavizarla, para hidratarla y aparte de todo para limpiarla profundamente. Limpia los poros de manera impresionante y cuando ustedes retienen la mascarilla van a ver la diferencia de suavidad en su piel. Esta mascarilla casera es una de mis favoritas. La última mascarilla que les quiero compartir es una tendencia que hay de overnight mask, o sea una mascarilla que se pueden dejar puesta toda la noche y el otro día se levantan y se la retiran. Entonces digamos que en este momento no tengo esa mascarilla específica, pero tengo una hidratante que funciona como una overnight mask y es esta hidratante de Clinique. Esta crema tiene un montón de usos, de hecho es como un gel, no es tanto una crema. Y la forma como la pueden usar es sencillamente aplicar una capa gruesa después de haber lavado la cara, antes de irse a dormir pueden coger el mismo pincelito con que aplicaron la mascarilla de avena para que puedan llegar a todas las partes del rostro, aplican una capa bien gruesa y ya. La dejan ahí, duermen con ella, obviamente se va a absorber y al otro día la piel les va a quedar preciosa. Les voy a mostrar la textura y cómo la aplico. Este es el pincelito que voy a usar para aplicarla. No deja la cara grasosa, sino totalmente lo contrario, se absorbe de una y lo único que hacen es aplicarla en toda la cara. Como se absorbe tan rápido y la piel literal como que se la chupa apenas uno se la aplica, no van a tener problema como para estar incómodas mientras se duermen con ensuciar la almohada, sino que se va a absorber y al otro día la piel va a estar genial. No se la tienen que sacar en una hora, en dos horas, solamente se van a dormir y al otro día cuando se bañen ya la piel va a estar divina y se lavan la cara normal. Entonces esa es la tercera y última mascarilla que les quería mostrar para que amanezcan con la piel muy linda. Los segundos son vitaminas o suplementos que les pueden ayudar a que la piel esté más linda. Hay dos maneras. Hay unas vitaminas que ustedes pueden literal aplicarse como un aceite en su piel y hay otras que son para tomar. Las primeras que les quiero mostrar son estas que se llaman Beauty Hair Skin and Nails y son unas cápsulas que sirven para las uñas, para la piel, para el pelo. Yo uso estas pastillas, pueden usar las que quieran, pero la idea es que tengan como una ayuda extra, como un suplemento que les ayude a que su piel esté más linda, incluso les ayude a su pelo y realmente sí funciona. Entonces, vitaminas para tomar, check. Y las otras vitaminas que son las que les digo que se pueden aplicar en la cara son estas. De hecho, yo creo que ya se las había mostrado en un video anterior. Son unas cápsulas que tienen como una bolita en la parte de arriba. Se abren, sale un aceite y ese aceite ustedes se lo aplican cuando ya tengan la cara lavada, antes de dormir, se lo dejan así. Y el otro día la piel amanece extra hidratada, súper luminosa, súper linda. Mejor dicho, tienen que probarlo. Pueden hacer esto también y les va a ayudar literalmente a que de un día para otro la piel se les vea preciosa. El tercer punto es un exfoliante líquido. Quiero que sepan que yo descubrí esto hace por ahí un mes más o menos porque siempre he utilizado los exfoliantes que vienen como con gránulos, que es la típica crema que uno se hace así, los gránulos como que te van ayudando a limpiar el rostro. Pero esto es totalmente líquido y limpia la cara profundamente, así ya te la hayas lavado. Esto es buenísimo, pueden conseguirlo de cualquier marca, a mí me encanta esta. Lo único que hago es que abro esto, cojo un pomito de algodón, lo espicho dos veces y sale la cantidad perfecta para limpiar mi rostro. Lo hago en toda la cara, incluso a veces bajo en la parte del cuello. Hago esto antes de dormir y la piel me queda más limpia de lo que ya estaba limpia. Entonces, un exfoliante líquido necesario. Y lo último, para despertar demasiado lindas, tiene que ver con los labios. Los labios también son parte de la piel del rostro, entonces toca cuidarlos. Yo utilizo esto que son como unas plantillitas, no sé cómo decirlo. Literalmente tiene la forma de los labios y viene con una hidratante ya digamos que en su empaque. Entonces lo único que hacen es, antes de dormir, sacan una de estas. Si pueden ver, ahí hay como un gel aplicado que es perfecto para los labios, entonces lo único que hacen es ponerlo por unos minutos. Esto va a ayudar a que no estén quebrados, secos, sino que estén hidratados y perfectos. Lo ponen. Y el último punto es uno de mis favoritos. De hecho, le hice un video dedicado al hielo, pero es que es espectacular. Acá se los dejo por si de pronto no lo han visto y quieren verlo. Lo único que hago es coger un cubito de hielo y lo paso por todo el rostro. Limpio, obviamente. Sí, durante unos 15 segundos. Se lo secan un tris y listo. Solo háganlo y me cuentan cómo les amanece la cara. Y listo. Esas eran las 9 cosas que les quería compartir en el video de hoy. Espero que les sirvan. Realmente es muy fácil lo que deben hacer. Pueden añadirlo a su rutina y van a ver los cambios. La piel se los va a agradecer día a día. Si de pronto no se desmaquillaban y acabaron de ver este video, empiecen por desmaquillarse y van a ver cómo su piel va mejorando, el aspecto. En verdad es súper importante cuidarse la piel. Así que eso fue todo. Les voy a dejar por acá mi Instagram por si quieren seguirme. Allá pongo más videitos cortos de maquillaje, de rutinas, de peinados. Entonces allá los espero. Y nos vemos en el próximo video. ¡Las amo! ¡Chao!